La educación es un espacio para que el niño se transforme en ciudadano ético, manifestó el pensador chileno Humberto Maturana. Este pensamiento tiene relación con el objetivo 4, fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, que establece como política mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. Los principales sujetos sociales que contribuimos con la evolución educativa que posibilitará al Ecuador ser una sociedad más equitativa y meritocrática, que sustente su economía en el recurso conocimiento, somos los docentes. La Constitución de la República, en el artículo 348, establece, el Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico. Precepto constitucional que se desarrolla en el 2012 con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, normativa que en la actualidad se procura reformar a fin de mejorar las condiciones laborales de los docentes de acuerdo a nuestra situación actual, beneficiando a aproximadamente 143 mil docentes fiscales a nivel nacional. Estos cambios normativos no están aislados dentro de la política pública que es prioridad para el Estado. A través del Ministerio de Educación se están reforzando las capacidades académicas de los docentes. Hasta el 2014 se capacitó, por ejemplo, a 59 mil docentes en tecnología de la información y la comunicación. 2 mil 322 docentes fueron inscritos y matriculados para cursar maestrías internacionales en universidades de prestigio. Actualmente, 18 mil 790 profesores están en cursos de actualización profesional de 330 horas. Es decir, el 70% de los docentes de educación regular se han capacitado en distintas áreas. Una de las metas que tiene ahora el Ministerio de Educación es la capacitación total de los docentes hasta el 2017. Esto significa que 140 mil miembros del Magisterio desarrollen algún curso de actualización de conocimientos. Este objetivo mantiene relación con uno mayor, la evaluación educativa que realizará la UNESCO en el 2018. Para cumplir con el propósito de esta reforma, la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por los compañeros Jimena Ponce y Raúl Abad, acogieron sugerencias de muchas organizaciones, como la Red de Maestros, que contribuyeron para que la Comisión exponga y formule algunas reformas. Ampliando el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en relación a la distribución de la jornada laboral de 40 horas de los docentes de carrera pública. Se establece que seis horas diarias de jornada de trabajo serán pedagógicas y las dos horas diarias de trabajo que podrán realizarse dentro o fuera de la institución para actualización, capacitación pedagógica, coordinación con padres, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en comunidades, planificación, revisión de tareas, coordinación de áreas, etc. Se redefine el artículo 93, la situación laboral de los docentes de los establecimientos fiscomisionales al establecer que los docentes que tengan nombramiento forman parte de la carrera educativa pública. Actualizando los artículos 96 y 113 e incluyendo la disposición transitoria 41ª, se promueve la profesionalización de los docentes cuyo título superior no corresponda a ciencias de la educación, otorgándoles un plazo de tres años para la obtención de título de cuarto nivel en áreas relacionadas con la pedagogía y enseñanza. Y se establece que aquellos docentes con título de técnico o tecnólogo tengan la obligación de aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de forma permanente para garantizar la calidad de la enseñanza. Y recategorizando a los docentes en la categoría G, se hace justicia a su labor y vocación educativa. Con el propósito de garantizar el principio de universalidad de la educación y cubrir con la totalidad de la cobertura del sistema educativo, aspiración postergada por años y motivo de la actualización propuesta, se establece en el artículo 98 de manera excepcional el traslado administrativo que implica cambios de residencia de los docentes. Se autoriza el incremento de matrículas en instituciones educativas privadas solamente si existe un aumento salarial a favor de los docentes. Estas reformas, compañera presidenta, demuestran el compromiso de bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana con la educación, con los maestros, con nuestros niños y jóvenes. Y a su vez, se alinean con la revolución del conocimiento del plan de gobierno, propuestas 8 y 10, que promueven la investigación, el diálogo de saberes y la innovación para alcanzar la sociedad del conocimiento y del cambio productivo. Fortaleciendo la calidad de la educación, garantizando el acceso universal y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema. Reformas que igualmente, compañeros, se enmarcan en el segundo tema del plan legislativo propuesto por nosotros en el 2013. Fortalecimiento de la educación pública a través de la revisión, reforma o expedición de leyes relacionadas con la educación, como una forma de aportar al cambio de la matriz productiva. Todos estos argumentos, compañeras, compañeros, asambleístas, les invito a reflexionar y a votar favorablemente por el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y solicito a los maestros del país estar atentos en la pronta aplicación de estas disposiciones en cada uno de los territorios, disposiciones que nos benefician a todos. Muchas gracias, compañera Presidenta.